Hola, ¿qué tal amigos de TV Sur Canal 14 y nuestras plataformas digitales? Hoy se completó con éxito la recuperación del cuerpo de Marialis Blanco Vega, la nutricionista de 39 años que se había extraviado en el Parque Nacional Chirripó desde el martes por la tarde y que su cuerpo apareció este sábado por la mañana y 24 horas después se completó una operación utilizando esta aeronave, este helicóptero que está aquí atrás, que fue una pieza fundamental en la recuperación del cuerpo de esta mujer. Vemos imágenes precisamente de lo que fue el arribo ya del cuerpo a la plaza de San Gerardo de Rivas para ponerlo a las órdenes del organismo de investigación judicial y posteriormente ya entregarlo a la familia. Estas son las imágenes captadas por Andréi Solano de TV Sur Canal 14 durante las horas de la mañana de este domingo aquí donde nos encontramos en San Gerardo de Rivas. Bien, desde el día de anoche empezamos a ver la coordinación con la empresa Aerodiva para la parte técnica de la recuperación. El día de hoy, desde las 6 de la mañana, el helicóptero fue puesto en servicio por peso y detalles técnicos para intentar hacer un primer sobrevuelo alrededor de las 6.30 a 7 de la mañana. En el primer intento, las fuertes corrientes de viento en la parte alta imposibilitaron hacer la extracción inicial. En un segundo replanteamiento, el piloto ajusta nuevamente y en esta segunda oportunidad se logra efectivamente la extracción del cuerpo hacia acá, al área de San Gerardo. El tema de tiempo del vuelo es necesario establecerlo en una forma ágil junto con el personal que se encuentra dentro de la montaña. Tiene que ser una coordinación vía radio y muy rápida para que el helicóptero pueda salir rápidamente. Y vamos a ver el relato de un protagonista principal dentro de toda esta historia, dentro de esta operación tan complicada de recuperación y es el piloto. Con mucha emoción cuenta lo complicado que fue y también lo que sintió cuando logran el objetivo de recuperar el cuerpo de Marialis. Cuando se logra con éxito extraer el cuerpo, ¿cuál es su sensación como piloto? Bueno, para que ustedes sepan, me emocioné mucho y se me pusieron los ojos un poco. Son situaciones meramente humanas que a uno le toca también, ¿verdad? Ay, uno es humano y lo sentí mucho, sentí una fuerza fuerte de esa muchacha. Es un gran peso que se quita uno encima de haber podido realizar la extracción y haber cumplido con la tarea humanitaria que debemos cumplir todos. Las condiciones estaban óptimas el día de hoy, gracias a Dios el tiempo mejoró drásticamente el día de hoy y pues teníamos, como ustedes pueden apreciar en este momento, incluso tenemos condiciones cabot. Sí, había un poco de brisa, habían como cinco nuditos de viento y eso me dificultó un poco la operación porque estaba viento de cola y estaba al final de un cañón y a la par de un paredón donde ya salen las rocas grandes del chirripó. Don Armando, con su experiencia, ¿qué tan complicada fue esta operación de recuperación de este cuerpo? Sí, no, la posición en que se encontró ese cuerpo, donde lo tenían los socorristas, la verdad es que estaba muy difícil la extracción, incluso a pie, quedaba casi que imposible. Definitivamente que el margen de maniobra que ahí quedaba era lo justo, lo necesario nada más como para bajar la cuerda y poder hacer la extracción del cuerpo. ¿Temos de quitarle peso a la aeronave, por favor? Claro, ustedes saben que las condiciones de peso para la altura que se iba a operar, o que se iba a hacer la extracción, era 10.200 pies y esta aeronave tiene unas cualidades muy buenas para altura, pero sí, aún así, había que alivianar un poco más y la primera incursión pues nos estábamos quedando sin potencia y por eso fue que decidimos regresar, suspender el primer intento para volver a intentarlo y reacomodar las fichas, como dicen. Gracias a Dios, pues en el segundo intento, las condiciones, el sol, el viento, pues nos ayudó. Y es que fue un trabajo conjunto entre autoridades de rescate, miembros de la comunidad, gente de San Jerónimo, gente de San Gerardo, brigadistas, todos trabajaron fuerte primero en la búsqueda y luego en la recuperación y fue una recuperación complicada, por eso en la Cruz Roja dicen que es una de las más complejas de los últimos años. Don Carlos, del 1 al 10, ¿qué calificación le pone de complejidad a esta operación que se hizo aquí en el Chepipo? Un 12, la verdad es que eso no termina, la dificultad donde estaba, el punto donde se encontró, la zozobra de llegar, ya se logró el objetivo el día de ayer, el que no pudimos sacar los compañeros por, pasaron una noche durísima con el frío, lluvia, el viento, aunque llevaban suministros no era la cantidad, eran 12 personas ahí, no pudimos extraerlas, eso nos dejaba a nosotros en una indefensión desde aquí donde estábamos, sin embargo, el contacto que tuvimos en razón de las acciones que se hacen de forma interinstitucional con el SINAC, con los muchachos de Aturena, los arrieros, nosotros mismos, los compañeros de bomberos que estuvieron ayudándonos, todo fue una amalgama para que este 12 se convirtiera en lo que estamos hoy viviendo. Esto no termina, nosotros ya procedimos con lo que correspondía, el entregar a la familia la persona amada y eso pues a nosotros nos llena de satisfacción, decía el capitán en algún momento que conversamos, eso nos quita un gran peso de encima porque la zozobra de esto es bastante complicada, sin embargo, todavía falta la extracción de nuestros compañeros, ellos están en el sitio, hubo que rehabilitarlos, hoy entró en una patrulla exclusiva solamente para atención médica de los muchachos, darles la rehabilitación, calentarlos, alimentación, energía. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, también satisfechos con la culminación de esta primera parte del operativo, que fue la recuperación del cuerpo, pero todavía falta bajar a muchísimas personas que colaboraron dentro de toda esta operación que comenzó desde el martes por la tarde. Se está valorando si se puede utilizar alguna aeronave o darles bastante descanso para que luego comiencen a bajar hasta este sector de San Gerardo. En el caso nuestro ya vienen las fases de lo que es el despliegue de fuerzas, tenemos patrullas que en este momento pasaron la noche custodiando el cuerpo y para nosotros es importante, desde la noche estamos dándole asistencia, ellos no pudieron salir, aunque inicialmente la orden era evacuar y poner el cuerpo en un lugar seguro, las condiciones de clima y la topografía no lo permitieron, hoy se les dio asistencia y la idea es que estas brigadas estén en este momento, digamos, replegándose hacia base de Crestones y vamos a ver si con apoyo aéreo, porque tienen un cansancio enorme en algunos casos o dejarlos descansar para mañana, podemos hacer el descenso. Creemos que ya el operativo como tal podemos ir finiquitando mañana por la tarde, digamos, ya lo que es la parte del comando incidente, obviamente dejando de constancia todo el tema de los informes y toda la situación escrita que se maneja. Recapitulamos, se completó la recuperación del cuerpo de Marialis Blanco Vega, la nutricionista que había sido declarada como fallecida la mañana de este sábado cuando apareció su cuerpo en un cañón de aproximadamente 100 metros, hoy en un segundo intento con esta aeronave se completó la recuperación y ahora todo queda en manos de autoridades como OIJ y luego ya entregar el cuerpo a los familiares para darle la cristiana sepultura. Esta fue la cobertura de TV Sur Canal 14 desde esta zona de San Gerardo de Rivas, Andrey Solano en cámaras, Milton Celedón en controles centrales de TV Sur Canal 14, un servidor, Johan García Gómez. Que tengan un excelente domingo.